Música Sí, buenos días Sí, iniciamos ya aproximadamente un mes lo que es los talleres de pintura y ajedrez ese es un curso de vacaciones que se estuvo dando durante el mes de diciembre vamos a tener la clasura el día 19 el jueves 19 va a ser la clasura va a ser aquí en la calle frente a la Casa de la Cultura vamos a tratar de darle a los niños unas piñatas, unos pasteles y vamos a hacerles un día agradable, ¿verdad? invitando a la población también para que el próximo año se puedan integrar a los diferentes talleres que nosotros aquí partimos, ¿verdad? los talleres de música, las clases de música el coro que también está funcionando ya hay 38 niños que integran el coro en total estamos atendiendo a 172 niños en Casa de la Cultura ¿Hubo costo de inscripción o...? para lo que es ajedrez, es 100 quetzales, es el profesor que se hace, nosotros le estamos cediendo al espacio de Casa de la Cultura ahora el curso de pintura, de ajedrez, perdón el curso de pintura si es, no tiene ningún costo, igual que los demás otros ¿Yobali, esto es una proyección que no se tenía anteriormente, especialmente para las nuevas generaciones? no, eso es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer, es que enfocarnos en formar niños y niñas y jóvenes que están asistiendo aquí a Casa de la Cultura lo comentábamos, ya imagínense, tener 172 niños aquí son 172 niños que están ocupados, que su mente está ocupada en algo productivo que no están pensando en otras cosas más que en lo que es actividades culturales